¡Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League! En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Llaves, cajas, explosiones de gol, calcomanías universales... En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código ESTRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bien chicos, después de tantas preguntas que me habéis hecho sobre qué pasa con Rocket League, lo ha comprado Epic Games, Epic Games ha comprado a Xionix. ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar con el juego? Aunque yo creo que ya ha habido bastantes canales que han hecho una reacción a ello, ya que me lo seguís preguntando tanto, voy a daros mi opinión desde lo que yo considero que quizás puede venir bien de cara al juego y qué puede cambiar o qué puede pasar con esta compra reciente de Epic Games sobre Xionix. Epic Games no ha comprado Rocket League como tal, pero sí ha comprado Xionix, que es la desarrolladora de Rocket League. Actualmente, si no me equivoco, solo desarrollan Rocket, pero bueno, no estoy seguro de esto. Pero bueno, tendréis un gameplay de fondo de uno contra uno mío jugando contra Gregan, que es un caster, si no me equivoco, de Rocket League. Y bueno, pues fue jugador profesional y también sigue jugando mucho, bastante Rankers y tal. Y lo dicho, ¿qué pasa con esto? La noticia se hizo muy viral porque incluso he llegado a ver que ha salido en periódicos como La Vanguardia y todo esto. Pero un momento, chicos, que os voy a enseñar una cosita. Mirad, chicos, los pedazos de periféricos que tengo nuevos. Como veis, habréis pensado, ¿qué cascos estás utilizando? ¿Estrupa? Pues bien, son estos Rocket que veis por aquí. Obviamente están girados para que veáis aquí que tienen luces y todo eso. Mirad qué chulos. Obviamente luego se giran para ponértelos en la oreja. Y como veis, pues son prácticamente iguales. Tienen micrófono incluido. Como veis, yo pues obviamente tengo el mío. Y no me hace falta, pero bueno, la verdad que están muy chulos visualmente también. Mirad qué chulos con el logo y todo. Tenemos por aquí también el ratón Kone Aimo, que todo se conecta con el software de Rocket Swarm y podéis ponerle el mismo color a todas las cosas. Y por último tenemos por aquí el teclado del Rocket Vulcan. Tendréis por abajo el enlace por si queréis comprar alguno de los productos. Muchas gracias a los chicos de Rocket que me lo han enviado. Y la alfombrilla también. Finalmente solo me iba a poner el teclado y los cascos, pero decidí por cambiar todo el setup. Ya sabéis que yo tenía otra alfombrilla y tal. Y esta es la Rocket Sense, que es de 800 x 35 o algo así. Y está muy bien. Obviamente cuesta adaptarse al principio, pero es muy suave. Se adapta muy bien. El teclado tiene su propia apoyamuñecas, reposamuñecas, como lo queráis llamar. Pero ya veis, si veis que estoy utilizando estos cascos es porque me los he cambiado y son ahora los nuevos. Y este es mi nuevo setup que tendréis por abajo en la descripción. El enlace tanto a la página de Rocket como a estos productos, por si los queréis comprar. Y ahora sí, seguimos con Epic Games y Rocket League. Y bien, después de que hayáis visto todos esos periféricos, también que muchos me preguntabais por el setup, acabo de cambiarlo recientemente todo, así que ya tendréis todo por abajo en la descripción. Vamos a seguir con el partido y con el vídeo y explicación. Y lo dicho. Bueno, si lo ponemos a cámara lenta, mal. ¿Qué va a pasar con Rocket League? Bien, Rocket League va a seguir estando en Steam. Hoy no se sabe durante cuánto tiempo. Es bastante probable que acabe desapareciendo de Steam, pero esto no es seguro. Entonces, en Steam va a seguir estando el juego. Vamos a poder seguir jugándolo en Steam hasta que quizás, quién sabe, si algún día solo se queda ya en Epic Games. ¿Vale? Porque tened en cuenta que hay más de 57 millones de jugadores activos, bueno, activos, de copias vendidas del propio juego. Y todo esto ha sido en Steam. En Steam, obviamente, tú puedes comprar el juego por una parte externa o puedes tenerlo en consolas también, eso es cierto. Pero aunque lo compres en páginas externas o lo que sea para que el videojuego te salga más barato, tú al final lo tienes en Steam, a no ser que, como digo, seas de PS4, Xbox o Switch, que son las otras plataformas que tiene Rocket League. ¿Qué va a pasar? Si Epic Games compra Sionics, vamos a tener todos que mudarnos a la plataforma de Epic. De momento no, hasta que desaparezca el juego en Steam. Si tú lo has comprado en Steam, tú puedes seguir jugando en Steam. Es bastante probable que incluso se especula que vayan a sacar un Rocket League 2 para que así lo puedan poner gratuito. Quizás no cambie mucho o no cambie nada el juego, pero sigan teniéndolo en Steam y sigan teniéndolo en Epic Games como si fuese un Rocket League 2. Obviamente, pues esto no es seguro y seguramente siga siendo Rocket League como tal, pero bueno. Más dudas que os surgen. Mi inventario. ¿Qué va a pasar con mi inventario? Bien, pues vuestro inventario, obviamente, no os van a quitar nada de lo que tenéis porque todo eso son horas de juego que vosotros habéis invertido y ya no son simplemente horas, sino mucha gente como por ejemplo Dual, que lo tenemos por ahí. Él se dedica bastante, gran parte, a tradear, ¿vale? A él le gusta mucho, él prefiere tradear. Antes jugaba competitivamente, pero ahora prefiere tradear. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Le van a quitar el inventario a una persona que se ha tirado gran parte del videojuego tradeando cosas para tener inventario y luego poder hacerlo con sus subs o con quien sea? Pues lógicamente no. Tú vas a mantener todo lo que tienes dentro del juego, tanto DLCs como inventario, como pinturas, cosas que te hayan tocado en la RLCS, todo lo vais a seguir manteniendo, así que no os preocupéis por eso y obviamente no os lo van a quitar. Entonces, como digo, no os preocupéis por el tema del inventario. ¿Y cuándo se realizará más o menos este cambio? Pues en teoría, ya se, obviamente ya llegaron al acuerdo de que Epic Games compraría a Sionix, la desarrolladora de Rocket, y se hará más o menos, no se sabe cuándo la fecha, ni se sabe cuánto ha pagado Epic Games por la compra del propio Sionix, pero se hará a finales de mayo y principios de junio. También, mi opinión y las cosas buenas y malas que creo que puede tener. Obviamente, si ponen el juego gratis, eso va a ser bueno en cuanto a, por lo menos, los creadores de contenido como nosotros porque va a haber bastante más público nuevo, aunque puedan ser niños porque no puedan permitirse pagar el dinero para comprar el juego. Siguen siendo gente que va a probar el videojuego o si le gusta se va a quedar. Es decir, al final del juego va a contar con una comunidad mucho más amplia. Si os dais cuenta, Epic Games, League of Legends, que son títulos muy llamativos, son juegos gratis que luego dentro del juego tienen micropagos o skins pero eso no te hace ser mejor jugador igual que en el Rocket. No te hace ser mejor jugador tener una skin de Energy no te hace... O sea, tú no puedes... Si no compras ese skin no vas a estar desventaja con otros jugadores para que me entendáis, ¿vale? Entonces, creo que es muy buena idea que lo pongan gratis porque va a haber más público, va a haber más comunidad, más gente que juega el videojuego. Ya también más gente que lo pueda probar y recomendarlo a gente y no sé, creo que es bastante buena idea. Otra ventaja es eso, que obviamente Fortnite después del tirón que ha tenido, si lo ponen en la misma plataforma que Fortnite, bastante gente lo va a ver y si no lo conocían van a ir al juego simplemente porque es un juego nuevo que han añadido y que pues va a estar ahí para poder jugarlo gratis, para poder descargarlo, luego si quieres lo borras, luego si no o no. Entonces, yo creo que más es bastante buena la compra de Epic para beneficiar en cuanto a la comunidad y en cuanto al juego. Tiene su parte mala de que quizás hay un montón de gente, obviamente os habéis quedado sin sonido del juego, habrá música de fondo porque se ha acabado la replay, hay un montón de gente seguramente que se cree Smurfs, si es que se puede, que descarga los juegos y a lo mejor sean muy tóxicos, pero eso ya sigue estando dentro del juego, es decir, tú no puedes cambiar la actitud de una persona a no ser obviamente que si esa persona lo hace reiteradas veces, perdón chicos, le banéis la cuenta y ya no pueda jugar, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a traer bastantes ventajas, aparte van a trabajar porque los trabajadores de Sionix van a seguir siendo los mismos, lo único que van a entrar nuevos trabajadores de Epic Games, obviamente, lo cual puede traer más modos de juego, puede traer más actualizaciones, puede traer más cosas al juego que no lo hagan tan monótono, que hay mucha gente que no le gusta el juego o se cansa del juego porque siempre es lo mismo y sí que es cierto que un poco es igual porque no cambian mucho, ¿no? Los jugadores competitivos pues obviamente van a lo que van, como por ejemplo yo, a jugar Rankers o intentar tener un nivel alto, pero la gente que juega de forma casual o que no quiere competir solo tiene los cuatro modos de juego que están ahí siempre que son los extra en competitivo, las partidas normales y si quieren jugar Rankers en su nivel que estén pero ya está, el juego no tiene mucho más, entonces, si empiezan a meter bastantes modos de juego que vayan cambiando los modos de juego, cosas gratis para jugadores más casual que los mantengan ahí activos en el juego, creo que puede venir muy bien, entonces, desventajas como tal, lo único que veo es que la comunidad se vuelva un poco más tóxica porque tóxica ya es, pero eso ya digo, depende de la actitud de cada jugador y creo que va a venir bastante, bastante bien el cambio, ojalá no me equivoque la verdad, porque tengo ganas de ver lo que va pasando, prácticamente a finales de este mes veremos qué pasa y nada chicos, ya que me pedís tantos mi opinión, pues aquí la tenéis, espero que no se haya dado un vídeo muy largo ni muy aburrido, simplemente dando mi opinión y lo he dicho con un gameplay de fondo, habréis visto lo de los periféricos, los tenéis abajo en la descripción si alguien quiere piñar alguno o lo que sea y nos vemos en el próximo vídeo, chao guapos!